la cebolla quien coma la cantidad máxima de la cebolla, osea todo en ganas, el que coma menos cantidad de la cebolla que no se lo acabe, solo le den morrido, vomite o algo así, entonces que más le voy a hacer pues el va a tomar un vaso de leche con cerveza que ellos me han dicho que ahí está ya, ahí están las imágenes, ahí están, veanlo ahí está, y pues vamos a comenzar aquí está la cebolla, está muy blanco, espero que lo vean toma y acá está la cebolla, este es el tamaño, así lo llegan a ver bien acá están las tres son iguales, nada de trucos ni nada y vamos a comenzar voy a abrir voy a abrir ¡Papí! 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 ¡Pap no, ni madre, ya me duele la panza 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 no, ni madre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.